No vas a encontrar lo que porto es exclusivo No de uno pantalones y me abrigo Ando surtido con estilo Llevo rato haciendo esto Escucha lo que digo Aprendido en el negocio no hay amigo 248 gramos pa' quemarlo Contable gostiosa pa' la boca de tabaco La neta no hay gusto en el trabajo Me relajo haciendo billetes Me tranquiliza en el laboratorio Me la paso Solo me toca y está congelado Givenchy me gusta gastar centavos Que son otros pares pa' la colección No soy como otros, quieren ser como yo Temporalizadora y pipanfiarro Saben que sigue caliente el muchacho Saben que en eso ya no la hagan de emoción Aguas con los pretendientes que quieren ser como yo ¿Para qué contarles si ya saben cómo está el pedo? Herencia de patrones Herencia de patrones No funciona Los reales me entienden En la rola se relaciona Cargo la tenten en la bolsa Porque ya saben que de la nada salen las cosas Combinada con mi traje se ve maravillosa La Porsche acaso de plástico Pero te aseguro es peligrosa Treinta por la medalla carga peso Y alegre que otros quince a mi cuello Que son más diamantes pa' la colección Todos quieren papel, papel duplico Cambiamos el tema si no es dinero Son veinte mil por si quieren un dueto Saben que en eso ya no la hagan de emoción Al fin de cuentas que en vergas lo hace mejor Lo que es El fin de cuentas que en vergas lo hace mejor O la clica así O la clica así Lo que fue Por un modo Los de Gracias por ver el video